¡Historia tan maravillosa! ¡Y a cualquier parte! ¡Eres un cabeza de alcornoque! ¡Perezoso! Bueno, para nada, saco de patatas. Si esperas ganar buenas propinas, enormes, inmensas, cuantiosas propinas, tendrás que entregar estas pizzas en cinco minutos o menos. Cinco minutos o menos equivale a enormes, inmensas y cuantiosas propinas. Cinco minutos a cualquier parte, enormes, inmensas propinas. ¿Me has entendido? ¡Popi sí, Popi sí! ¡Ahora ve a ser guardia en la barra de ensaladas! ¡Oíste! La Antártida. Cien por ciento grasa de ballena enlatada. Más grasa. Todavía más grasa. Mucha más grasa. ¡Estoy harta de la grasa de ballena! ¡Estoy harta de las salchichas de grasa de ballena! ¡Del guisado de grasa de ballena! ¡Estoy harta de la grasa de ballena enlatada! ¡Harta del asado de grasa de ballena! ¡De las repugnantes hamburguesas de grasa de ballena! ¡Si esperas que haya cuchi-cuchi, señor esquimal, esquimal de la Antártida! ¡Será mejor que hagas algo, señor hombrecillo! ¿Enviar una pizza para la Antártida? ¿Quién cree que somos? ¡Podemos enviársela a la Antártida en cinco minutos o menos! ¡Somos pizza rápida! ¿Quieren su pizza con todo? La quiero sin anchoas. ¡No te quedes parado! ¡Lleva esto a la Antártida en cinco minutos o menos! ¡Necesito ganar enormes propinas! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Tengo que entregar esta pizza! ¡Aeropuerto! ¡Aeropuerto! ¡Vuelos a la Antártida! ¡Vuelos a la Antártida! ¡Detector de metales! ¡Depasite sus objetos metálicos aquí! ¡Depasite sus objetos metálicos! ¡Istención! ¡No necesito ganar! ¡No necesito ganar! ¡Ja! ¡Suscríbete! El asiento podrá ser utilizado como salvavidas, ¿no es una belleza? Señorita, tengo que entregar esto en la Antártida. ¡Ya se ganó ya! Necesito ganar una enorme e inmensa propina. ¡Se alquilan trineos y perros! ¡Vamos! ¡Arren! ¡Rápido! ¡Tienen cuatro patas! ¡Que no pueden! ¡Arren! ¡Perros rebeldes! Escúchame bien, Anouk. Si vuelves a azotarme con ese látigo, te voy a sacar las amígdala. ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Papina! ¡Papina! ¡Para Papi! ¡La propina! ¡Vaya! ¡Ya era hora! Traigo su pizza. Van a ser cinco dólares. ¡Más la propina! ¡Dije que la quería sin anchoas! ¡Necesitamos grasa de ballena! ¡Bien! En ese caso... ¡No hay propina! ¡No hay propina! ¡Que no hay propina! ¡No hay propina! ¡Ven aquí, hombre ballena! ¡Voy a hacerte otro espiráculo! ¡Voy a convertir mi luz en hielo para los pasados! ¡Prisión! ¡La hielera! ¡Ay, mi pobre hijo! Es realmente una historia muy triste, pero como capellán de la prisión, he aprendido algunas lecciones en la vida. Y como me arrugaste el corazón, yo voy a darte algo. ¿Algo? ¡Algo! ¿Acaso será una propina? ¡La hielera! ¡La hielera! Ven aquí, hombre blanca de ballena. ¡Una propina! ¡Una propina! Y una propina! ¡Una propina! ¡Esto es el fin! ¡Cuidado, cuidado! ¡Así, así! ¡Cuidado, cuidado! ¡Le di! ¡No, yo le di! ¡Yo le di, torpe! ¡No es cierto! ¡Yo le di! ¡Yo le di! ¡Déjame! 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 ¡Aguardo! ¡Aguardo, malo! ¡Dame eso! ¡Par de apios enanos! ¿Qué demonios es esto? ¡Vasos especiales! ¡Invasores espaciales! ¡Devuélveme, alba, abuelo! ¡Cuiden sus orales cabezas de brócoli! ¡Invasores espaciales! Bueno, ¿alguna vez les he contado sobre la vez que salvé a el mundo de los extraterrestres invasores? ¡No, abuelo! ¿Por qué no nos lo cuentas? ¡No, abuelo! ¿Por qué no nos lo cuentas? Pero, abuelo, creíamos que eras granjero. ¡En Nebraska! ¡Y duele una tormenta de viento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tienen la verdad! ¿No es así? ¡Bien! ¡Bien! ¡Entonces, estaba con mi flota de cosechadoras especiales cosechando mi codiciado frijol de soya cuando los extraterrestres invadieron! ¿No tenías una mula? ¿Hay algo más que quieran cambiar en mi historia? ¡Sí! ¡El ambiente blanco y negro! ¿Podrías recordar en colores? ¡Está bien! ¡La voy a colorear! ¡Así que quieren color! ¿Está bien? ¿Con quién tengo que hablar aquí para obtener un poco de color? ¿Es suficiente color para ustedes? ¡Bien! ¡Entonces, los extraterrestres invadieron! No vamos a invadir si tenemos que ser amarillos. Pero me agrava el amarillo, jefe. ¡Vamos, por favor! ¡Está bien! Ahora, ahí estaba. En Nebraska, en mi granja, en una tormenta de viento a color. ¡Cuándo los extraterrestres invadieron! ¡Había un gran algodoto! ¡La locura! ¡Estaban por todas partes! ¡Los extraterrestres llegaron! ¡Nadie sabía qué hacer! ¿Qué quieren? ¡Me casé con Pie Grande! ¡Pie Grande protesta! ¡El medinero es un libro de cocina! ¡Lo que sea su voluntad! ¡Me soñaste eso! ¡Salvaste al mundo, abuelito! ¡Nuestro héroe! ¡Par de intentos de alfalfa, cierren la boca! ¡Hasta destruían los monumentos históricos! ¡Monumento a Washington! ¡Estaban destruyendo todo! ¡Ay! ¿Estamos destruyendo todo? ¡Sí, no es maravilloso! ¡Creo que me siento mareado! ¡Hasta la presidenta me pidió ayuda! ¡Abuelo! ¡Salva al mundo por mí! ¡Está bien! ¡Si tú insistes! ¡Oye! ¡Nunca tuvimos una presidenta! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya les di color! ¡Por favor, no me quiten esto! ¡Está bien, abuelo! ¡Gracias! ¡La presidenta me ofreció un arsenal entero para mi uso! ¡Bienvenidos a Salven el Mundo! ¡Escoge la puerta correcta y podrás ser el gran héroe! ¡Voy a escoger la número dos! ¡Era! ¡Veamos qué fue lo que no escogiste! ¡Ay, muy mal! ¡Es un arsenal militar completo! ¡Justo lo necesario para salvar al mundo! ¡Veamos si puedes salvar al mundo con lo que está detrás de la puerta dos! ¡Aww! ¡Sí! ¡Abuelo, creí que habías dicho que habías salvado al mundo! ¡Aún no lo he hecho, cabezadura! ¡Y ahora solo éramos la mula y yo! ¡Y los extraterrestres se aproximaban! ¡Y tomé la única arma que tenía cerca! ¡Qué humillante! ¡Y así fue como usé mi nariz para salvar al mundo! ¡Genial, abuelo! ¿Puedes darnos nuestro juego? ¡Eso no es un juego! ¡Cuando yo tenía tu edad jugaba fútbol americano con Notre Dame! ¡Abuelo, tengo nueve años! ¡Yo era muy alto para mi edad! ¡Ahí estaba! ¡Todo el equipo estaba lastimado! ¡En el campo solo estábamos mi mula y yo! ¡Contra el otro equipo! ¡El balón llegó a mí! ¡Pretrocebí! 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 ¡Pero! ¡Está! ¡No! ¡Solo le apague su oxígeno! ¡Eso es así! Ya les he contado, niñitos, de aquella ocasión en que un viejo terrestre detuvo mi invasión a su planeta ¡Solo un millón de veces, abuelo! ¡Lo escucharán de nuevo! Aunque no quieran, me encantan las buenas historias ¡Los marcianos se fueron bailando cha-cha-cha! Aquí venden tabaco para mascar y hay un foso de lodo ¡Multi-Chai, si observas a este gordo, tendrás el ejemplo de lo que jamás debe hacerse! ¿Y ustedes, tienes un mondadiente? ¡Multi-Chai, si observas a este gordo, tendrás el ejemplo de lo que jamás debe hacerse! ¡Multi-Chai, si observas a este gordo, tendrás el ejemplo de lo que jamás debe hacerse! ¡La higiene dental es importante, niños! ¡Qué amable! ¡Rayos! ¡Tienes más vituallas! ¿Ya me vas a pagar? ¡Entonces lárgate! ¡Un langostino! Y esto, Morti-Chai, explica por qué a veces la gravedad funciona y otras veces no La próxima semana hablaremos de la inercia ¡Ay, rayos, Justis! ¡Eres el langostino más inteligente que he conocido! ¡Oye, el único langostino que has conocido! ¡Vámonos, Morti-Chai! ¡Morti-Chai, estoy harto de ser objeto de los salvajes apetitos culinarios de todo el mundo! ¡Tal vez sea por tu peinado, Justis! Mira esto, el avatar está en Nueva Orleans Son famosos por dar a los langostinos un trato real ¿Y cómo llegaremos ahí? Somos listos, vamos a buscar la mejor solución Sí, señor, sí, señor Buscaremos que nos lleven Somos inteligentes, por eso no nos arrollaron ¡Morti-Chai, saca la mano humana que compramos y que nos ayudaría en estos momentos! ¡Dame eso! ¡Morti-Chai, Morti-Chai, esto no funciona! Dame la muñeca inflable que compramos por televisión, pero date prisa Dijo, su amiga sí que es hermosa Dice que quiere un beso Capilla de los corazones rotos Promete amarla, adorarla, serle fiel y jamás dejarla ir ¡Lo juran! ¿Qué responde, cielo? Dice que acepta Están casados Serán 20 dólares Y no azoten la puerta cuando salgan Dice que como una muestra de su agradecimiento Nos va a regalar su camión ¿Qué se revisan los camiones? Parece que lleva mucha carga Tendrá que abrir la caja ¿Un soborno? Me parece bien No logramos ¡El lavator! ¡Ya hemos llegado! ¡Ja, ja! ¡No se levanten! ¡He venido por mi tratamiento real! ¡Prepárenme un platillo feroz, jovencito! ¡Vaya! Ya me habían hablado de estos famosos jacuzzis Podría servirme una bebida de menta, por favor Pero no muy cargada Pero por supuesto que we Ningún langostino se puede comer crudo ¡Sí, tiene usted razón! ¡Comer! ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Ay, San Almoloya de los langostinos! ¡Salgad rápido! ¡Ah! ¡Morty, deja de comer y ayúdame! Tengo que ir a ayudar a mi amigo ¡Ajá! Yo te tengo mi pequeño costasio ¡Salubridad! ¡No puede servir estos animales ahora! ¡No es temporada! ¡Quedan arrestados! ¡No! ¡Sube, Justice! ¡He venido para salvarte! ¡Ay! ¡Ya me habían salvado, cabeza hueca! ¡Ahora mete reversa! Creo que hice puré de... ¡Langostín! Estación de los Crustáceos Nueva Administración Cambiar el camión por este establecimiento fue una magnífica idea, Justice Eres el langostino más listo que he conocido ¡Sí, señor! ¡Eso ya lo sé! Por fin encontré algo que pudiera hacer ¿Cómo va el almuerzo, amigo? Ya falta poco ¿Todos quieren patatas fritas? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Si no se tienen parientes Pues no se tienen nada, ¿no? ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Usted está aquí! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Gracias! ¡Ahora está aquí! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Él es el doctor! ¡Gracias! ¡Ajuda! 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 ¡Ajúdame! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quisiera llevarte a un barranco y echarte hasta el fondo como saco de patatas. Ahora seguimos con la lección de historia. ¿Qué presidente taló un árbol de cerezas? Bien, Teodoro. ¿Tú sabes la respuesta? No, maestra. Tengo que ir al cuarto donde se va solo. Maestra, yo también quiero ir. Muy bien, Timmy. Ve tú primero. ¡Timmy, apúrate! ¡Sí! ¡Niños! Muy bien, Tex. Puedes entrar. Presiento que este dolor va a durarme largo rato. Ahora, chicos, hagan el favor de entregarme sus tareas. ¿Mi tarea? ¡Uy, Dios mío! ¡Teodoro! ¿Acaso no hiciste tu tarea? Pues, pues, yo, verá, yo, mi, ah, sí, mi perro se comió mi tarea. ¡Oh, por favor! ¡Otra vez es excusa! ¡Palabra, es cierto! ¡Mire, le mostraré por aquí! ¡Vente, le dije! ¡No se admiten mascotas a la escuela! Platicaré contigo más tarde. Después del almuerzo, les haré un examen. ¡¿Un examen?! ¡Y no quiero trampas! Pues, me sorprende que usted me crea tan deshonesto como para hacer algo así. Él solo pensar en hacer trampa no está en mi naturaleza. ¡Ay, me sorprende y me siento tan ofendido! ¡Vamos a almorzar y a estudiar nuestras lecciones, Timmy! ¡Vamos, corre! Escuela. ¡Ahora quiero que hablemos! ¡Óyeme tú, maldito enano! ¡Tengo que aprobar este examen si es que quiero pasar de una vez del cuarto grado! ¡Karen, lo que quieras, me ayudarás! ¡¿Qué tal si te traigo unos dulces?! ¡Bueno! ¡No te me vayas! ¡Ahora vuelvo! ¡Tiene la cantina cárcel de hotel del Pozo! ¡Dulcería! ¡Deme los dulces ahora mismo! ¿Qué tal estos? ¡Mi caballo quiere manzanas! ¡Manzanas! ¡Claro! ¡Sí, manzanas! ¡Manzanas, manzanas, manzanas! ¡Manzanas, manzanas! ¿Qué tal estas, compañerito? Yo no sé. Me gustan las gaseosas, los trenes, vagones, diligencias, chollos, galletas, las postales, zarzaparrilla... ¡Muy bien! ¿Estás satisfecho? ¡Aquí está todo! ¡No olvides las señales! Ahora, chicos, les haré el examen. ¡Y no quiero trampas! ¡Timmy, prepárate! ¡Examen! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Teodoro! ¡A ver si te calmas! ¡Oye! ¡¿Cómo contesto la pregunta número uno?! ¡Sin trampas! ¡Sin trampas! ¡Siempre tarde! ¡Nunca haces la tarea! ¡Traes mascotas a la clase! ¡Ya está bien! ¡No puedo más! ¡Voy a entregarme al comisario! ¡Comisario! ¡Este cuarto grado va a matarme! ¡Enciérrenme y esconda la llave! ¡Ya no soporto a ese vaquerito Timmy y tampoco a esa maestra golpeadora! ¡Prefiero estar en la cárcel! Bueno, Tex, me alegra mucho que finalmente hayas decidido entregarte. Este será mi último día. ¿Sabes? Quiero que conozcas al nuevo comisario. ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Adiós, Tex! ¡No, no! ¡Vuelva! ¡Espere! ¡Mejor que me cuelguen! ¡Yo mismo en el cabalzo! ¡Oigan! ¡Dame la cuerda! ¡No me dejen aquí con este delincuente del tres al cuarto! Oye, Timmy. Te dije que alguna vez en una ocasión fui comisario. ¡Este es el fin! ¡Este es el fin! ¡Oh! ¡Ahora no, perrito! ¡Estoy ocupado! ¡Hoy es la gran noche! ¿Lo olvidaste? ¡Ah! ¡Sí, galanazo! Una increíble comida con una increíble y preciosa mujer. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! Hola, 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 ¿quién es? Yuhuu, hola, ¿qué rayos? Oye, jugábamos a las escondidas, ven, acompáñame cariño. Ahora, quítale un brindis por una placentera noche. ¡Oh! ¡Silencio, callad! ¡Yahuu! ¡Yahuu! ¡Oh! Oh. 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 Y ahora, ¿en dónde nos quedamos? Ah, sí. El brindis. Por, eh... Huele a quemado. Sí, claro que sí. Algo se está quemando. ¿Necesitas que te ayude? Eh, no. Eh, todo está bajo control. Eh, ensalada para dos, lechuga, tomate y condimentos. Cerdo adorno. ¡Festín bestial! Lagartija. Pastela, porcos bien. ¿Dónde está el termicito de azúcar? ¡Voilá! 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 ¡Veoilá! ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¡Ay! 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 ¡Esta historia se acabó! Ahora ya sabes que soy el campeón de las luchas con los cuernos, tú. ¡Eso es imposible, tú! ¡Está comprobado que yo soy el campeón en eso de las luchas! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, Sherwood, no hagas que te lo compruebe ahora. ¿Qué caso me estás retando? ¡A mí que hasta he recibido premios por mis habilidades! ¡Ja, ja! ¡Has ganado premios por competir, tú! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Adiós! ¡No te creo! ¡Adiós! 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 Y si mejor lo dejamos en empate, huerco. ¡Ah, tú! ¡Pero qué listo me saliste! ¡Brrrr! ¡Después de todo, yo soy mejor que tú en esto del equilibrio! Saludos amantes de la naturaleza, soy Jimmy el biólogo Estoy a punto de sedar a dos enormes ignorances para así estudiar sus hábitos migratorios ¿Qué te pasó tú? Yo qué sé, en la mañana no estaba ahí No será una abeja ¿Y este es su esposo? Ahora les pondré unos radiocollares ¡Adiós! Me siento como jugador de básquetbol después del fin de semana ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! Creo que yo estoy peor que tú Siento que olí tus calcetines, cuerco Siento como si me hubiera bajado de la montaña rusa Perfecto, esto me indicará dónde se encuentran estos sals Y han de estar por despertar Oye, ¿qué es eso que traes en el pescueso? Pues yo qué sé, tú Pues los mismos rayos que traes ahí tú colgando No, tienes razón tú ¿Qué significa esto, Sherwood? Pues te juro que yo no lo sé, tú Oh, yo he visto perros con collares paseando con sus amos en el parque Y les llaman mascotas Yo creo que alguien nos quiere de mascotas, tú ¿Y dónde se supone que debemos ir? Yo qué sé, tú ¡Pómero, mira! Oiga usted Yo creo que esa cosa que hace tanto ruido nos llevará a nuestro amo ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué tal, Sherwood? ¡Vamos a ser mascotas! Y van de la Cota del Sur a Florida Creo que va a ser uno de esos días en... Dardos tranquilizadores Alotar en la matrícula de ese cafre Hoy este parece un buen hábitat Casa de Edward J. Watts ¿Abusado? No olvides que la primera impresión es importante Así que yo seré el que hable ¿Hasta qué? Te emociona, Teo Es que tú eres muy ignorarse No lo hagas, no lo hagas ¡Saludos, humano! Somos tus nuevas mascotas Y como tus nuevas mascotas, lo primero que necesitaremos será comida Y también unas muchachonas Pero lo primero es llenar la barriga Así que adelante Entonces vayamos a conocer a la cocinera Te cantoca un machacado con huevo Yo soy muy bueno cocinando Pero yo soy mejor Te voy a enseñar cómo se hace Oye, oye Casi me queman los cuernos Pela el ojo Te voy a enseñar a hacer chilorio ¿Perdón? Oiga, no pueden vivir alces en mi casa ¿Qué diría el club de cazadores? Bueno, pero podría quedarse con uno ¿Qué tal yo? ¿Acaso la cornamenta que me obsequió mi esposa detecta una competencia? Así es tú Voy a dar la campanada de arranque Y llegas el mejor Si el amo arroja algo La mascota se lo trae Mi Rin Tintín lo haría mejor Era una pintura de colección Mira, mi tú Te traje tus pantos Pero yo el periódico ¡Ya basta! ¡Es tarde! ¡Lo siento! Mira lo que le hiciste al amo Eres un ignorarse ¡No me digas esas cosas tú! ¿Oíste algo, huerco? No, tú Solo el crujir de una fina madera ardiendo en el fuego ¡Largo de mi casa! ¡Largo fuera! ¡Aún quiere jugar, tú! ¡Mostra un relo mejor del repertorio, tú! ¡Largo! ¡Largo! ¡Por Dios, qué ganka seía! Solo que mi casa se destruyó ¡Jaime! ¡Llévame al aeropuerto! ¡Torrabo! ¡Tú la traes! ¡Arcelal! ¿Dónde están mis armas? ¡Los mata! Pistolas Rifles Escopetas Oiga, señor Don Humano Busca sus armas de fuego Eh... Sí Pues las tiramos Jugar con armas es muy peligroso ¿Mascotas, mascotas y niños en casa? ¡Ey! ¿No prefiere un pez alce? ¡O un pericalce! ¡No! ¿Qué tal un gato alce? ¡O un ratón alce! ¿No le gustaría? ¡Ey! Está bien Si les gusta mi casa Pueden quedarse Pero si nos vamos a quedar ¡Tons! Tiene que haber algunos cambios ¡Tons! ¡Tons! ¡Mmm! 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 ¡Chala! ¿Llamó usted? Pues ya ni la abuela Es quizás peor que mi suegra Y yo había pedido también Unas tortillas de harina ¡Odio estos salsas! Ojalá viniera a Santa Claus Y los reclutara para su trineo ¿Pues qué sentido es este huerco, tú? Fuiste muy rudo, tú No eres tan fino y domesticado como yo ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Más a ver! ¡Ya vas a empezar otra vez, huerco! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! Gracias.